Cuando empecé esta serie, nunca pasó por mi cabeza que llegaríamos hasta la parte Número 7 Y es que hasta da miedo la cantidad de burradas que publica la gente Así que bienvenidos a la séptima parte de los tweets más tontos de la historia Deja tu like, ponte cómodo y prepárate a soltar la carcajada Aún cuando solo llevamos un par de semanas en el 2018 Lo que están por ver probablemente será uno de los tweets más tontos de todo el año Así que leámoslo Es increíble pensar que un día como hoy, pero de hace 2018 años Jesús Cristo descubrió América Globito terráqueo Feliz año nuevo a todos Ay Dios, ¿por qué me dedico a esto? Vamos a empezar por aclarar que Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver con descubrir América Ese fue Cristóbal Colón Y como si esto no fuera suficiente babosada El continente americano tampoco se descubrió hace 2018 años Pero bueno, al menos esta chica es educada Y nos desea un feliz año a todos Pocos acentos son más característicos que el famoso acento inglés Una vez dicho lo anterior, analicemos el siguiente tweet Si Stephen Hawking es de Inglaterra, ¿por qué no tiene ese bello acento inglés? Carita pensativa Si no sabes quién es Stephen Hawking, aquí te lo presento Mi querida chicuela, este brillante científico se comunica a través de su computadora Pues cuenta con múltiples limitaciones físicas Así que ¡Oh, la gente no te va a hablar con ese hermoso y sensual acento inglés ¿Qué tanto te gusta? Les juro que no sabías incluir este siguiente tweet en el video Pues aunque sí es bastante incoherente, también es bastante tierno Así que mejor juzguen ustedes Porque la gente se tiene que morir después de que los matan Llorar y llorar Y hashtag te extraño papá Este tweet hizo que mi cerebro hiciera cortocircuito Y es que si alguien se muere, pues obviamente está muerto Porque lo mataron y ya no está vivo Mejor dejémoslo así y continuemos con el video Llegó la hora de que les muestre el tweet Que más me hizo reír mientras hacía este video Así que analicémoslo Oigan amigos, pregunta seria Si lo hago mientras estoy embarazada Mujer panzona ¿Puede que mi bebé se embarace también? Paréntesis Es que es niña Y emoji de bebé ¡Qué tarana! Al principio pensé que era broma Pero no Quien publicó este tweet De verdad creía que tener relaciones Mientras está embarazada Podía hacer que su bebé también se embarazara Y lo más gracioso del caso Es que incluso se tomó la molestia De aclarar que su futuro bebé es niña Porque claro Si es niño Obvio no se puede embarazar ¿Alguna vez te ha pasado que alguien dice algo? Como si fuera una verdad absoluta Pero en realidad está muy pero muy equivocado Y quedando como un total idiota frente a todos Bueno, checa el siguiente tweet ¡Ay por Dios! No me vengan con tonterías Yo soy un experto Ahora resulta que las gallinas son aves WTF y Cocorocorocova Este tipo de tweets Simplemente rebasan los límites de la estupidez humana Y no pienso ponerme a aclarar Algo tan tonto Así que mejor veamos a esta gallina twerkeando Listo Ahora si continuemos con el video Esos perros que ayudan a la gente ciega De verdad que son unos angelitos en la tierra Sin embargo todo tiene su límite Y si no me crees Solo checa este siguiente tweet A ver gente Las personas ciegas Si pueden manejar un auto Pero solo si tienen a su perro guarura para guiarlos Y foto de un ciego en un auto con su perro Perro guarura Para empezar estos perros no son guaruras Simplemente son perros guía También conocidos como lazarillos Y por más asombrosos que sean Ni de chiste Pueden ayudar a que un ciego logre manejar A estas alturas del video Ya es muy difícil encontrar algo que supere a lo anterior Sin embargo nada es imposible Y para muestra de ello El siguiente tweet ¿Por qué demonios Albert Einstein decidió inventar la gravedad? Carita de enojo A mi me encantaría poder flotar Y andar volando por todas partes Y hashtag Tonto Einstein Ay dios Que bueno que ya casi acabamos Según este chicuelo Todo lo que la gente hacía antes de que Einstein inventara la gravedad Lo cual obviamente nunca hizo Era andar flotando y volando de un lado al otro Pero claro Tenía que llegar este hombre extremadamente inteligente Y de peculiar peinado Arruinarnos la vida con sus invenciones Y la gravedad Gracias Albert Einstein Chicuelos espero les haya gustado el video Si fue así Recuerden dejar un like y suscribirse al canal Como siempre yo les mando su beso En la nalguita izquierda Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!